Motorista Microlete con su dirección regional de transporte terrestre controla la operación de transporte público en el Santumtum, en la capital de Rayoá. Portavoz motorista Microlete José Palat-Hateten. Transporte público Microlete de Dauné, la red en rendimiento, y el transporte público Tumtum, en la capital de Rayoá. También el gobierno regional precisa crear un sistema que no controla el movimiento de transporte público, Tumtum, y o Anguná, y también el Microlete de dauné a la red en rendimiento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.